Música Veo como se pasan los años, como se desvanecen los sueños Que ya no somos niños y que vivimos engañados Creemos que somos libres, pero solo somos esclavos Esclavos del dinero, de las religiones, lecciones, de historia Que son mentiras, donde esta la verdad Eso me preguntaba, nos desinforman con la tele basura Que me estoy contando si se que y si es la tía Llegó la hora de parar a tantos y cobada que pueda Lo que le interesa utilizando la tele, la prensa No hay recompensa, me compensa contarte mi verdad A ver si te das cuenta de que un chacé sereno cuadra Abra cadabra, descubro la magia, la política, la mayor mafia Abra cadabra, descubro la magia, la política, la mayor mafia Pilla la esenciana, no sabe nada, MK Ultra mostrando su simbología Bienvenida a mi loja de esclavos, cinco tormentales Ha llegado el final de la nueva era Ya no no se engaña entre tanta falsa bandera Para empezar la guerra, destruyo tu 666 Lo que querimos, no creen en el cielo, ni en el infierno Soy energía y me convierto, comparto mi sabiduría Con esa persona que sepa usarla Tiene la mente, usa la cabeza, activa su potencial Tanto engaño no es casual Nos veremos en mi funeral y veremos que es lo real Defenderme de mi cuerpo banal Convertirme en ser de la luz Descender mi energía vital Para fundirme otra vez Con lo natural Con lo natural Con lo natural Sando con su jugón de tortuga Llegó la hora de la fuga De esta prisión mental De esta prisión mental De esta prisión, esta prisión Esta prisión mental Mental, 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 mental